Hey, que tal Sekiros, que tal pequeños lobos, como estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo al canal, de acuerdo? Y este es un vídeo, un vídeo guía, sobre como luchar a los toros, de acuerdo? A los toros tanto del llameante como el del palacio divino Se luchan de la misma manera, no lo veo Bien, a continuación os voy a poner dos gameplays de mis primeras fights De primera vuelta a Sekiro contra los toros como yo los mandé Que es súper sencillo, mucha gente se atasca en este boss porque tiene un ataque físico muy fuerte Pero cuando está recién empezando, se mata muy fácil, pega muchísimo Entonces, lo que pasa es que estos toros tienen un tipo de ataque que se puede llamar chis, no? Es como un chis, que simplemente es correr alrededor suya y hacerlos derrapar Si tú haces derrapar al toro, le puedes asistir de uno a dos golpes, de acuerdo? El toro es una pelea estratégica, ir corriendo y corriendo y corriendo en círculos alrededor suya Y simplemente ir pegándole, ir debilitándola hasta matar Sus ataques de golpeo de la jornada, tanto el del toro divino como el del toro llameante Se pueden bloquear y le subirán la barra de postura, de acuerdo? Se pueden bloquear, pero tenéis que tener mucho cuidado de timear bien Y de la anomalía en el caso del toro llameante, quemadura, de acuerdo? Porque os meterá quemadura y si os llena toda la barra, os quemará y os estará quitando vida Lo que os subirá la postura Dicho esto, os voy a dejar un par de gameplays, como ya os he dicho Dos ejemplos bastante buenos de cómo hacerlo, de cómo matarlos rápido y fácil Y son dos ejemplos además de mis primeros enfrentamientos contra ellos Y de cómo yo los maté en la primera vuelta en Sekiro Una situación de pelea real que os va a venir súper bien Y recordad, simplemente dar vueltas y hacer que el toro derrape En cuanto veáis que el toro derrapa, le pegáis un golpe Le alejáis y dejáis que el toro siga corriendo Volverá a derrapar Os alejáis, le pegáis, le siga corriendo Volverá a derrapar Así, todo el rato, con ambos todos Las mejores prótesis para estos toros son Bueno, en caso de que tengáis la primera vuelta Los barrenos En caso de que ya hayáis completado Sekiro Una vez El abanico de Loto Para bloquearles los ataques de De golpeo En caso del toro llameante El abanico Suzaku, creo que se llama Y en caso del toro del palco divino El abanico De Color morado, ¿vale? El hambrela morado Para las apariciones y los ataques Tipo presión Y esto sería todo, Sekiros ¿De acuerdo? Es una guía súper fácil Súper corta, la verdad No va a durar más de 5 minutos Pero las peleas contra los toros Realmente no tienen una gran complicación ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os haya ayudado mucho Y si es así, por favor Pegad un like Seguidme en Facebook Apoyadme en redes sociales Compartid mis vídeos Y Dicho esto Sekiros Pequeños lobos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!